¡Oye! ¡Eso! 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 ¡Solido Chino! ¡Solido Chino! ¡Solido Chino! ¡Hacemos la camada! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte a ti? Eres mi ilusión, eres mi sueño Si no es cortina, nadie será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me abraces tú para quererte así Que me abraces tú para amarte así ¡Buena! ¿Y dónde está nuestro amigo Eduardo Rosa? ¡Buena, con ustedes! Tú me enseñaste a querer Tú, mi amor Me enseñaste a amar Tú, mi vida Me enseñaste todo ¡Buena, con ustedes! ¡Uy! ¡Fuera! 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 Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste mi corazón, tú me robaste el amor Que me abrace tú, tú, para quererte así Que me abrace tú, tú, para amarte así Y que sigue, que sigue la cara, Juan Cabellita Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me abrace tú, tú, para quererte así Que me abrace tú, tú, para amarte así Y ha sido verdad, sí, oye, Juan Cabellita Por que sigo la verdad Oye, 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 oye no te dices nada, compadre Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Corazín, oye, oye, oye Oye, oye, oye Y los dos a yarutaya Eso Y la mano se ría Ey, ey, ¿no nos dos a ría? Sí, sí, la mano se ría Ey, ey, ey Ay, ay Y, ay Sigue las barratidas De color me estás cosiendo con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte, pero no quiero Porque te quiero, porque te quiero con tu delano Amorcito, quiero olvidarte, pero no cuento Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Cada copa que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, porque te quiero, porque te amo Más cariño, así es chiquita ¿Cómo quieres que te olvide mi amor? Si contigo aprendí lo que es querer, si contigo aprendí lo que es amar Si contigo aprendí lo que es amar Míralo, la bozarría, hey, hey Míralo, la bozarría, sí, sí, la bozarría Hey, hey Y así no me en需, no voy a la calle, compadre Vamos allá, vamos allá El dolor me estás causando con tu secador Oiga, Rosina, Rosina Amorcito, quiero olvidarte, pero no cuento Porque te quiero, porque te quiero con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Cada copa que tomo se acaba mi vida ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteros, los solteros donde están solteros Los solteros donde están solteros Si me quieres dime compadre Si me quieres dime chiquita Dina Si me quieres, si me quieres, si me quieres Si me amas, si me amas, si me amas No me quieres dime no me odias dime no Mi amor es que no me quieres Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y palmas, y palmas, palmas, palmas Y palmas, y palmas, palmas, palmas Una vueltita por aquí Otra vueltita por allá Una vueltita por aquí Una vueltita por allá Vueltita, vueltita, vueltita mami Vueltita, vueltita, vueltita Vueltita mami, vueltita Sabes como el equipo, sabes, sabes